En la Gaceta veían ustedes las repercusiones de automovilistas, de transeúntes sobre la apertura, la reapertura de este túnel de calle Mendoza. Nosotros vamos a cambiar de temas, ahora estamos de nuevo en el living de entrevistas para hablar con quien fue secretario de gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y ahora va a buscar llegar a la legislatura, va a pugnar por una banca en la sección Cabela-Cople-Tucumán para todos. Estamos hablando de Marcos Díaz. ¿Cómo te va Marcos? Buen día. Buen día, Inelcio, buen día. Gracias por la visita. Gracias a ustedes. ¿Qué motiva esta decisión tuya de emprender este camino para tratar de llegar a la Cámara? Un camino diferente en mi vida, he venido siempre ejerciendo tareas en la gestión pública y en la gestión privada y bueno, en esta oportunidad creo que de algún modo uno está preparado para asumir la responsabilidad y el desafío de proponerse a la sociedad tucumana, a la sociedad de San Miguel de Tucumán para llegar a la legislatura porque creo que tengo conocimiento sobre variada temática que le puedo aportar y que es necesario para la provincia de Tucumán en este momento. Un acople el tuyo que está acompañando la candidatura de la senadora Silvia Elías de Pérez. Exactamente. Dentro del Frente Vamos Tucumán, Silvia Elías gobernadora y Germán Alfaro intendente. Yo voy como candidato a legislador en primer término y en primer término aconsejar Gerardo Alonso Amaya que es un joven dirigente también, un joven político. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿Qué querés proponer en caso de que tengas la chance de llegar a la Cámara, a la legislatura? Me interesa todo lo que tiene que ver con los temas productivos de Tucumán. Tucumán viene sufriendo una achatura, si se quiere, no ha tenido un desarrollo y un viraje en cuanto a aumentar la capacidad productiva en la provincia y sobre todo la cuestión de generar empleo. Hay un tema sobre el cual yo estoy, me he abocado siempre, enseño en la universidad, me he formado también en una licenciatura y he estudiado en Alemania, en Israel, en México, que es el tema turístico y en el tema del turismo Tucumán hemos perdido el centro que ocupábamos en la región y lo han ido ocupando otras provincias. Primero fue Salta la que nos pasó, después nos pasó Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y uno percibe que no tenemos turistas en la provincia y que hay una tarea que no se está haciendo y creo que es porque el gobierno de la provincia no lo toma al turismo como una política de Estado, siendo que el turismo tiene una gran capacidad para generar empleo genuino. Y por ahí el gobierno está más interesado en el clientelismo y en gastar recursos en puro clientelismo que poco tienen que ver con la dignidad de las personas que generan empleo genuino. Y eso que el gobierno provincial se jacta de haber avanzado, el actual gobierno se jacta de haber avanzado muchísimo en esa área, en el área turística. Creo que todo tucumano que puede salir algún momento de la provincia, llevarse a Cafayate, llegarse a Salta o a las Termas de Riondo, no tan lejos, a 80 kilómetros, se da cuenta de cómo hemos ido perdiendo lugares. Claro, en turismo estamos jugando, no sé si en el Federal ve de las provincias en cuanto a la actividad turística. Cuando uno va a una provincia como Mendoza ve un claro perfil turístico, una producción orientada a la actividad turística. Cuando uno va a Salta también lo percibe, cuando uno va a Santiago del Estero lo percibe y acá en Tucumán no. El gobernador lo he escuchado decir en algún spot de estos fantasiosos de que dos millones de turistas en Tucumán. La verdad que me cuesta entender. Con lo privado estás dedicado a eso, a la actividad turística. Exactamente. Y uno cuando conversa con la gente que está en el sector, sabe que los promedios de ocupación son bastante lastimosos a lo largo del año y que dos millones de turistas es imposible que haya habido en Tucumán porque la capacidad hotelera está entre 10.000 y 12.000 camas. Cuando uno no lo multiplica, no voy a hacer multiplicación aquí, pero por los 365 días uno sabe que la ocupación hotelera en función de la cantidad de turistas que hizo el gobernador debería ser en torno al 200% y con suerte a lo largo del año termina en el 20-25%. Esto me parece que tenemos que trabajar desde el gobierno de la provincia, desde la legislatura, propuesta que va a llegar seguramente va a llevar la senadora, la candidata a gobernadora y uno de la legislatura, de hacer un aporte real para que Tucumán defina su perfil productivo en cuanto al turismo y sintamos que hay un cambio, hay una realidad diferente de acá a unos cuantos años. Tampoco se hace de un día para el otro. ¿Se pueden hacer cosas concretas así rápidamente desde esta área que vos decís? Cosas que tienen que ver con una política de Estado. Cuando uno habla de políticas o políticas de Estado, un poco una definición propia de esta cuestión de que a la política asignarle legislación, legislación que sea en función de la actividad productiva, obviamente que tiene que estar acompañada de presupuesto, que haya una decisión del Poder Ejecutivo de acompañarlo, y sin duda también de la gestión. Una cosa sin la otra es como que no. Y que trascienda gestiones de gobierno. Una propuesta nuestra es, el presupuesto lo va a tratar la legislatura seguramente entre septiembre y octubre y Tucumán va a tener hacia el año 2020 casi 100 mil millones de pesos de presupuesto. Un 1% que esté destinado a obras que tengan que ver con el sector productivo, puntualmente el turístico, no es mucho en relación al total y creo que en este momento no se está invirtiendo. Si uno decide que mil millones vayan por año a construir puentes, a mejorar una ruta, a construir un museo, sin duda alguna al cabo de 5 años comprometiendo mil millones de pesos en 5 años vamos a tener una modificación al perfil productivo y vamos a ver esto que uno contrasta rápidamente cuando va a otras provincias. Cuando uno va a Salta ve una realidad preparada para recibir al turista. Indudablemente cuando uno habla de servicios para el turista, primero está hablando de servicios para el ciudadano tucumano, uno no quiere agua potable para el turista en Amalchal Valle, la quiere para el ciudadano de Amalchal Valle, para el vecino de Amalchal Valle. Y del mismo modo trabaja en el San Miguel de Tucumán y en eso también es lo que estamos pidiendo la municipalización de la SAT, dado que el gobierno de la provincia no da respuesta, no ha sido capaz, está demostrando a lo largo de estos años que no hay calle en Tucumán en la cual las cloacas no estén detonadas y nos hablan de cuidarnos nuestra salud. El gobernador es un médico y sabe que de ese modo no nos está cuidando la salud. Reiteranos entonces cuál es tu espacio y por el que te pueden encontrar. Sí, el partido, la copia es Tucumán para todos, dentro del Frente Vamos Tucumán, la lista 430, que me lleva a mí como candidato a legislador en primer término y a Gerardo Alonso Amaya como candidato a concejal en primer término. Gracias, Marcos. Muchísimas gracias.